en la costa este de Estados Unidos. En video quedó registrado el colapso de un importante puente vehicular en Baltimore, Maryland, luego que un barco portacontenedores se estrelló contra uno de los pilares del puente, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera a río Patapsco. Las autoridades estiman que 20 personas cayeron al agua tras el derrumbe de este puente, Francis Scott Key, por lo que se adelanta a esta hora un operativo de rescate. Dos personas ya fueron rescatadas del agua, una de ellas herida de gravedad y que fue trasladada al hospital. Impresionante las imágenes, Diana. Completamente impresionantes y, bueno, angustiosas. Vemos como en tan pocos segundos cada una estructura que llevó mucho tiempo realizar. Según las imágenes que ustedes ven en este momento y captadas por videos de vigilancia, la emergencia fue a la 1 y 35 de la madrugada, hora local. En los videos se ven luces, aparentemente de vehículos en el puente, antes de que este colapsara y cayera por secciones. La estructura tenía 2,6 kilómetros de longitud, cuatro carriles y cruzaba el río Patapsco al suroeste de Baltimore, reconocida por ser una ciudad industrial y portuaria. La estructura tenía 2,6 kilómetros de longitud,